¡Adivina por el video musical versión clásico! ¿Te gusta mucho la música? Pues en este video tendrás que adivinar de qué canción se trata con su nombre el video oficial, sin audio. Tendrás 5 segundos para decidir, así que piensa muy bien tu respuesta. ¿Estás listo? ¡Trivia time! ¡Empezamos! ¿De qué canción se trata? La respuesta es despacito. Ahora trata de adivinar. ¿Ya tienes la respuesta? ¿Qué canción es? Gangnam Style ¿De cuál se trata? La respuesta es See You Again ¿Tienes idea de qué canción es? ¡Muy bien! ¡Es Lean On! Aquí viene la siguiente canción ¿De cuál se trata? ¡Baby! ¿Puedes adivinar? Rollin' In The Deep ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta es Roar ¡Adivina la siguiente! ¡Back to Black! ¿Puedes adivinar la siguiente? ¡No! 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 La respuesta es Closer ¿Puedes adivinar? All about that best ¿Tienes idea a qué canción pertenece el video? Party Rock ¿Sabes de qué canción es? Chips Trills Presta mucha atención ¿Ya tienes la respuesta? La respuesta es This is what you came for ¿De cuál se trata? Amor clandestino ¿Puedes adivinar? La respuesta es Can't Feel My Face ¿De qué canción se trata? Wake Me Up ¿Qué canción es? Thinking Out Loud Es el turno de la siguiente canción ¿Cuál es el nombre de la canción? Hips Don't Lie ¿A qué canción pertenece el video? Thriller Ya tienes la respuesta Viva la vida ¿Qué canción es? La respuesta es Rap God ¿Puedes adivinar esta? All of me Aquí viene la última ¿De qué canción se trata? Havana ¡Felicidades! Lo han hecho de maravilla No olvides compartir este video con tus amigos Al llegar a los 100 mil suscriptores habrán premios Queremos enviarle un saludo a todos los que comentaron los videos pasados Esperamos seguirlos viendo por aquí ¿Ya viste nuestro contenido en TikTok? ¡No te lo pierdas! Y recuerda hacer un dúo Reaccionar y no olvides comentar tu puntaje obtenido Para tener la posibilidad de salir al final de uno de nuestros videos Aquí te dejamos dos videos que podrían gustarte ¡Nos vemos en la próxima! Y recuerda que siempre es ¡Trivia Time!